Pedro y Yesenia bailan al ritmo de samba Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quieras yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que yo no puedo más Besarás con esa obra de arte Hace loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y desde lo que te puedo amar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Con mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte No me voy a dejar de la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que yo no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más La samba es un género musical Con raíces africanas surgida en Brasil Y ese sabor lo trajeron hasta acá Esta noche Pedro y Yesenia